Hola que tal, en este video tutorial te voy a mostrar como instalar extensiones para GenomeShell en Fedora. Primero debemos instalar la herramienta de retoque GenomeTwickTool, si no lo tienes instalado lo vas a instalar de la siguiente forma. Acá tengo el comando, estos comandos se los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a instalar el GenomeTwickTool, copiamos el comando, nos vamos a loguear como superusario con el comando su. E ingresamos el comando que hemos copiado, presionamos enter, yo ya lo tengo instalado, por eso me manda este mensaje. Si queremos instalar alguna extensión lo vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a copiar los comandos que les voy a dejar en la descripción del video. Y lo ejecutamos acá. Este primer comando va a instalar un menú acá en la parte superior, como este, con el cual van a poder ver sus aplicaciones. Al estilo Genome2, igual ya lo tengo instalado. Ya que lo tengas instalado, vas a tener que reiniciar el escritorio. De la siguiente forma, presionas la combinación de teclas Alt-F2, introduces la letra R, presionas Enter. Y para hacer que la extensión aparezca en esta barra, nos vamos a ir a actividades. Vamos a escribir la palabra TWE. Y seleccionamos la primera opción, herramienta de retoque. Y nos damos a extensión de GenomeShell. Y acá nos van a aparecer las extensiones que hayamos instalado. Pero es importante que reinicies el escritorio. Si no reinicias el escritorio, como te mostré anteriormente, no te van a aparecer acá las extensiones. Ya como puedes observar, yo ya tengo activado varias extensiones. Acá tengo la que acaba de instalar. La del menú de aplicaciones al estilo Genome2. Si la queremos desactivar, le damos un clic acá. Como pueden observar, ya no se ve. Acá la activo. La segunda extensión es para tener un doc de programas favoritos. De este lado aparece el doc. Acá nos muestran los programas favoritos. Esos programas los agregamos acá. En esta barra. Por ejemplo, si agregamos Blender a programas favoritos. También en este doc va a aparecer Blender. Son los mismos que nos van a aparecer acá en actividades. Si no quieres este doc, igual lo mismo. Lo puedes deshabilitar acá. Igual recuerda que después de haber instalado la extensión, hay que reiniciar el escritorio. Con la combinación de teclas Alt F2, introduciendo la letra R. La tercera extensión nos va a instalar un icono con el cual vamos a poder remover nuestros dispositivos montados desde esta barra superior. Ya que hayas instalado, igual lo mismo. Reinicias el escritorio. Abres en un tweak tool y le das clic acá en la segunda opción. Si, enciendes. Y acá te va a aparecer el icono. Le das un clic acá y ya puedes expulsar tus dispositivos desde la barra superior sin la necesidad de entrar a Nautilus. La cuarta extensión que vamos a instalar es el de la técnica de Pomodoro. Quizás la conozcas, si no sabes que es la técnica de Pomodoro, la puedes googlear. Lo mismo, después de haber instalado, vamos a reiniciar el escritorio. Abrimos en un tweak tool y acá donde dice Pomodoro, encendemos. Para iniciarlo le damos un clic acá y encendemos acá. Las siguientes extensiones que vamos a instalar, las vamos a instalar desde la página de estas extensiones. Y para eso vamos a utilizar Firefox. Utilicen Firefox para instalarlo. Con otros navegadores da algunos problemas. Así que vamos a copiar el link, igual que les voy a dejar en la descripción del video. Abrimos Firefox y pegamos acá el enlace. Presionamos Enter. Lo que va a hacer esta extensión es mostrarnos los programas favoritos que hayamos agregado a este panel. Y nos lo va a mostrar acá al lado de actividades. Para instalarlo le vamos a dar un clic en este botón. Y acá le vamos a dar un clic en instalar. Y como pueden observar ya tenemos nuestros programas favoritos acá. Si utilizan estos, pueden quitar el dock que hemos puesto de este lado. Ya que tengan instalado esto, vamos a minimizar esto y vamos al blog de notas igual. Ahora la siguiente extensión que vamos a instalar nos va a mostrar un menú al estilo de este. Pero ya no de nuestras aplicaciones, sino de nuestros directorios. Lo mismo vamos acá a Firefox. Pegamos el link. Y observen acá el ejemplo que nos da. Va a ser un menú con los directorios que tengamos en nuestra PC. Vamos a instalarlo. Igual le damos un clic acá. Un clic en instalar. Y ya lo tenemos acá instalado. Por ejemplo, vamos a entrar a Home. Vamos a dar un clic acá. Y le damos un clic en Home. ¿Sí? Ahí está. Es una extensión. Y vamos a ver que otra tenemos acá. La siguiente es para que nos aparezca el panel. O la barra en la parte inferior. ¿Sí? Al estilo Genome. Igual, copiamos el enlace. Nos damos a Firefox. Pegamos acá. Le damos Enter. Nos va a aparecer una barra al estilo de Genome. En la parte inferior. Le vamos a dar un clic acá. Un clic en instalar. Y observen que nos aparece acá la barra inferior al estilo Genome 2. Bien, estas son algunas extensiones. Hay más extensiones acá en la página. Igual, si quieren ver más extensiones acá en la terminal. Van a hacer lo siguiente. Después, la palabra extensión. Ponen un guión. Y presionan el tabulador. Y les va a mostrar todas las extensiones que están disponibles en los repositorios que tengamos instalados en nuestra PC. Acá hay varias. No las he probado todas. Si pruebo otras extensiones de las que están disponibles acá, estaré compartiéndolo con ustedes. Espero que este video les haya servido. Comenten. Denle like al video. Suscríbanse. Y hasta la próxima.